Estamos en el IX Congreso Nacional de Osteoporosis. El Consejo Nacional de Osteoporosis es una organización no gubernamental que se dedica al estudio en los profesionales de salud sobre la osteoporosis y a promover este estudio, promover este conocimiento, tanto en los profesionales de salud como en la población en general, para crear normas de prevención, normas de tratamiento, y dar tratamientos que nos van a permitir a nosotros hacer que la población panameña en un momento posterior no tenga las consecuencias propias de una fractura, de una fractura sobre todo a nivel de lo que sería la cadera y la columna vertebral y que le van a producir consecuencias tan graves como la muerte. Prevención, diagnóstico temprano y tratamiento es una de las cosas principales que vamos a tratar en este IX Congreso Nacional de Osteoporosis. ¡Gracias!